Marte de la semana 33 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10 En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí Al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y le dijo Saqueo bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús Mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abra y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lucas es el único evangelista que nos cuenta la escena de la conversión de Saqueo Es en verdad el evangelista de la misericordia y del perdón Este episodio es un ejemplo del capítulo 15 de Lucas en el que Jesús explicó cómo se comporta Dios con los perdidos y extraviados En estos relatos explica la atracción que Jesús ejercía sobre los pecadores y los recaudadores de impuestos que eran los grupos más despreciados social y religiosamente Sin duda la gente sabía que Jesús no sólo no rechazaba ni reprendía a esa clase de individuos sino que tenía con ellos tan buena relación que solía comer con ellos lo que era el signo más claro de una amistad y una acogida sin condiciones Por todo esto nos explica que Saqueo tuvo tanto interés por ver a Jesús y sus sentimientos llegaron al colmo de la admiración cuando Jesús le dijo que tenía que ir a hospedarse en su casa Era inimaginable que un profeta de Dios se fuera a cenar y pasar la noche en la casa del hombre más despreciable y despreciado del pueblo Así Jesús consigue lo que quería, lo que había venido a hacer en este mundo Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dice Jesús porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido Los demás excomulgan a Saqueo Jesús va a comer con él Seguramente sucedió varias cosas en aquella sobremesa Si ayer Jesús devolvió la vista a un ciego hoy devuelve la paz a una persona de vida corrupta La reacción de Saqueo impresiona Da la mitad de su fortuna a los pobres y devolver cuatro veces más al que había robado El relato no habla ni de conversión ni de arrepentimiento pero lo hace Al Evangelio no le interesan los sentimientos, le interesan los hechos Deberíamos ser capaces de conceder un margen de confianza a todos como hacía Jesús Deberíamos hacer fácil la rehabilitación de las personas que han tenido momentos malos en su vida sabiendo descubrir que por debajo de una posible mala fama tienen muchas cosas buenas Pueden ser pequeños de estatura como Saqueo pero en su interior hay el deseo de ver a Jesús y pueden llegar a ser auténticos hijos de Abraham ¿Nos alegramos de acercarnos de los alejados? ¿Tenemos corazón de buen pastor que celebra la vuelta de la oveja o del hijo pródigo? ¿O nos encajonamos en la justicia como el hermano mayor o como los fariseos intransigentes ante la falta de los demás? Si Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido ¿Quiénes somos nosotros para rechazar a los demás? Jesús le dice Hoy voy a comer en tu casa y después le dice Hoy ha llegado la salvación a esta casa Cada vez que celebremos la Eucharistía y comulgamos recibimos la visita del Señor Debería notarse que ha entrado la alegría en nuestra vida y que cambia nuestra actitud con los demás Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia Bendiciones